Esos mezcales sí que hicieron estragos en mi organismo y ahora sufro de un hambre voraz. Podría comerme todos los quesos Oaxaca del mercado en este momento. Pero creo que tal empresa no será necesaria. En la calle de Libres de la ciudad de Oaxaca, creo que está el platillo perfecto para una crudita mezcalera. Y si tú quieres comer algo en la noche, rico, nutritivo, grande, abundante, tienes que probar unas tlayudas. Nos encontramos sobre la calle de Libres, los Libres, en las famosas y ya conocidas por todos los lugareños e internacionales como las tlayudas de Libres. Así es, ¿no? Déjame paso para acá. Entonces, esta es la tlayuda. Gigante, grande. Es como una tortilla, pero de tamaño familiar. Y en este lugar, ¿qué es lo que le ponen? Asiento. ¿Asiento? ¿Qué es si no es donde descansamos sentados? Dice del puerco que lo queman a última noche. Ah, entonces es donde se sienta el puerco cuando lo fríen. Bueno, bueno, basta ya de disertaciones acerca de la comida y vean nada más qué es lo que lleva una tlayuda. Y después, uno pasa a escoger el relleno de su tlayuda. ¿No? ¿Qué puede ser de tazajo, de chorizo o de carne enchilada? ¿Nada más? Lo mejor es probar un poco de todo. Y por ejemplo, si a alguien se le ocurre decir, la mía la quiero combinada, ¿sí se puede? O sea, que me ponga tantita, tantita cecina, digo, bueno, sí, cecina y tantito chorizo, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. Perfecto. Le pueden cargar una con pasilla y que tenga tazajo y chorizo, por favor. Ok. Esta tortilla gigante es típica de Oaxaca. No pueden visitar el estado e irse sin comerse por lo menos una. Realmente uno tiene que tener una técnica profesional, que realmente yo no tengo exactamente en este tipo de comida. Pero la tengo alrededor de muchos lugares de comida gigante. Así que tengo que ingeniármelas. Hasta para un experto como yo resulta difícil encontrarle el modo. Debo decirles que los frijoles, combinados con el tazajo, son una exquisitez. Realmente es muy rico esto. Es una combinación... Es una combinación exquisita. Además la cocción directamente en el carbón le da un sabor completamente distinto. Yo no puedo pensar que se le quema o algo así. No. La carne está completamente suave, bien cocida y con un sabor excepcional. Ahora sí, por hoy ha sido suficiente. Es hora de dormir. Mañana nos espera un día con mucha actividad. Así que hasta mañana. No sé si fueron los mezcales, la tlayuda o una combinación de las dos. Pero tuve un sueño de lo más extraño. Soñé que probaba un gusano de mezcal. Y de pronto el espíritu del maguey se apoderaba de mí. Y empecé a convertirme en uno. Todo iba bien hasta que llegaron a cortarme las pencas para poder convertirme en mezcal. Afortunadamente desperté a tiempo para evitar ser masacrado. Y para ir a nuestro siguiente destino, Matatlán. Pero antes, necesito energía para el trabajo pesado. Para lo cual, un buen tejate será mi gasolina. Entonces esta masa o pasta, ¿cómo le podríamos llamar? Es una pasta. La pasta. Sus ingredientes principales son estos, que son... Exactamente, el cacao, la almendra del mamey. Almendra del mamey. Ajá, y la rosita de cacao. Ok. Esta es originaria de San Andrés Coyapa. Muy bien. Es el único lugar donde se produce la flor. Y es el ingrediente principal y el que le da la esencia a la bebida. Y ahorita lo que estamos haciendo, que es humedecer la pasta. La pasta, humedecerla, humedecerla e irla soltando, para que vaya soltando la pasta. Aproximadamente lleva un tiempo de una hora en su preparación. Pero ya, al cabo de una hora ya está listo el tejate. Exactamente, ya está lista para saborearla en un agua fresca. Se debe tener paciencia y experiencia para poder lograr la llamada flor en el tejate. Miren, miren, ahí va. Ah, ya se va saliendo la cremita. La crema, ajá. Comúnmente aquí en el estado de Oaxaca lo manejamos como la flor, la florecita de la bebida, ¿no? ¿Y se puede probar? Claro que sí, ¿te gustaría? A ver. No, pero sí llega como que el olor a chocolate, al cacao. Exactamente, su aroma, ¿no? A ver, se me hace que es por la flor. Es la flor, es la licencia de la flor. Sí, ya. Aquí se alcanza a notar. Exactamente. Pero ya combinado, porque esto tiene un cierto olor como a cítrico, ¿no? Ajá. A ver, vamos a probarla. Sabe a maíz. Exactamente. Pero también a cacao. Pues tiene maíz y cacao. Bueno, supongo que si también tuviera tamarindo, sabría tamarindo.